Quiero ser tu esclava, quiero ser tu ama Quiero que tu corazón palpique sin pausa Ser tu salvación, también ser tu villena Tú puedes ser la bella y yo ser la bestia Te amo desde hoy, no es solo tu lindeza Eléctrico es tu cuerpo por naturaleza Me tienes miedo, sé y culpas mi rareza Tan patética, soy llorando en mi presencia Quiero darte hambre y lebo alimentarte Yo pintaré tu rostro para retratarte Quiero ser tu ganador, después perderte Debo ser un payaso para entretenerte Quiero ser tu juguete y tu maestra Ese pintado y después predicarte Hacer que me ames y dejarte sin que pese Porque eres mi David y yo volveré el grande Debo ser tu juguete y tu maestra